Por contar con la presencia de cada uno de ustedes Que nos visitan, a todos los amigos, a los amigos de la prensa A todos los colaboradores del Museo Faro a Colón Que diariamente luchan por hacer un trabajo bien bonito Para darle el mejor de los servicios a todos los turistas que nos visitan A todos los dominicanos que nos visitan Saludar nuevamente la presencia de altos funcionarios Como lo es el director de PROMIPIME, el señor Porfirio Peralta Director de D.E.E.T.E., el señor Carlos Andrés Portes El director de la Comisión Permanente de Titulación, don Mérido Torres El director Isidro Torres, que lo acompaña el doctor Vázquez García El director Marco de León El señor rector del IDCC, en Galana con su presencia El pastor Di Bastasio, director de gestión presidencial El señor Paul Almanza, director de Inaguja Director Wellington Grullón, de Montes de Piedad Nos honra con su presencia también Los regidores, los diputados Funcionarios del gobierno de otras áreas El director del programa 1424, que está haciendo un trabajo Bien bonito en todo el país El joven Mordán El director de los bomberos Bienvenido, señor director También nos acompaña el señor Priamo D.E.E.T.E.T.E., que ha sido un aliado de nosotros Gracias a todos, sean todos bienvenidos Cuando fuimos designados por el señor Excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader Como gobernador en el Faro Colón Fue un gran desafío para nosotros Ya que el Faro Colón se encontraba En su total deterioro En su total abandono Recuerdo como hoy El primer día que visité En mi condición ya de gobernador del Faro Me paré en el área verde Y eso era increíble, señores Yo subí mis manos Y no lograba verme A pocos metros Estaba totalmente abandonado En alianza Con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste En alianza Con Obras Públicas En alianza Con el Director General de Empeñecimiento Señor Marco de León Logramos recuperar Al 100% Ese tema Que era Yo diría que el principal Ya que en esa área Se cometían Actos de vandalismo Cinco días Después de nuestra designación Cuando estábamos En el proceso De recuperar esa parte Lamentablemente Sucedió Una situación con un taxista Esa fue la primera Y la última Que ha pasado En el Faro Eso fue alrededor De hace dos años Como pueden ver El panorama Está en óptimas condiciones Vuelvo y agradezco Al Director General de Empeñecimiento Y al Ayuntamiento Que han hecho Un trabajo Incomiable En esa parte De verdad Que no sabría Que hacer Si no contara Con la ayuda De ellos Con la ayuda De la Ministra Vinagro Germán El Museo Faro Colón Es una dependencia De ese ministerio De la Dirección General De Museo Que le encabeza Al Director Don Carlos Sandújar No me quejo De mi jefe directo Porque permanentemente Está preocupado Por la condición De este museo Ellos no pudieron participar La Ministra Milagro Germán Y el Director General de Museos Porque se les presentó Un inconveniente De último minuto Pero estamos aquí En representación De ellos Recientemente Logramos iluminar La parte principal Del Museo Faro Colón Pueden pasar Hoy en la noche Verán que el panorama Cambió Porque Para nadie Es un secreto Que pasar por el Faro A Colón Era una situación Que lo único Que inspiraba Era temor Las calles Están iluminadas Gracias Al Director General De la CDE El señor Andrés Porte Que pide un fuerte aplauso Para él Para nosotros Ha sido de mucha ayuda Los aportes Que el Director De la CDE Ha hecho En este museo Hay una persona Que ha estado Asistiendo A lo permanentemente Que fue quien gestionó Que yo haga contacto Con Andrés Director de Dereste Y con otro funcionario Que es el señor Digo Astacio Director de gestión presidencial Un aplauso Para él Por favor El Director De Inaguja Paul Almanza Lo llamé Le dije Paul Necesito Que dotemos Que llenemos Que llenemos El faro colón De banderas Para conmemorar El mes de la patria Rápidamente Me dio el número De El director De efemérides patria El señor Juan Pablo Uribe Y me dijo Ese es tu hombre Ubícalo Que él te va a ayudar Paul Te digo Que una de las mejores Cosas que me ha pasado Fue conocer A don Pablo Uribe Y lo conocí A través de ti Don Pablo Uribe Una persona muy humilde Muy sencilla Que se ha mantenido En contacto Conmigo Permanentemente Quien hizo la donación De esas Hermosas banderas Que están En la entrada Principal del faro Quien va a ser ahora Una importante donación Para la sala De exhibición De la República Dominicana En este museo Él más para adelante Hablará De la importancia De esas piezas Que van a rejuvenecer Que van a renovar Esta importante sala Cabe resaltar Que el Museo Faro Colón Restan los Restan O reposan Los restos De don Cristóbal Colón Pero Está dotado De la sala de exhibición De 50 países Invito A todo el pueblo Dominicano Invito al mundo A que visiten Nuevamente El Faro Colón Hay un antes Y un después En este museo Por disposición Del presidente Luis Abinader Que a pesar De que tomó La rienda Del país En uno De los peores Momentos Con una pandemia Que todos conocemos Pero con una guerra Que ha afectado Directamente El avance Del Museo Faro Colón Ya que Nosotros Recibimos Muchos Turistas De esas naciones Que hoy se encuentran En esta difícil situación Estamos eternamente Presidente Luis Abinader Agradecido De usted Por haberlo designado En esta Tan bonita institución Estamos trabajando Día y noche Para que el Faro Pueda ser transformado Estamos trabajando Día y noche Para que haya Un antes Y un después En el museo Uno de los museos Más grandes del mundo De los más imponentes De los más importantes Muchísimas gracias Señor presidente Luis Abinader No lo vamos a decepcionar Cuando salga Del Museo Faro Colón Sé que Voy a salir Con la mirada En alto Y alegre Porque sé que Habrá un antes Y un después En este museo Por la ayuda De Dios En este año Se va A terminar De iluminar El Faro Colón Se van A instalar Las luces Que reflejan Que plasman La cruz En el cielo Este año Yo lo he denominado El mes El mes Del avance Del museo Faro a Colón Sin duda alguna Y con la ayuda De Dios Y de todos los empresarios Que están aquí Con la ayuda Del presidente Con la ayuda De la ministra Milagro Germán Una mujer humilde Sencilla Que siempre está Ahí Que le respondo Lo vasay En cuestiones de minutos Le escribo Vasay En cuestiones de minutos Me responde Estoy muy orgulloso De trabajar Con la ministra Muy orgulloso De trabajar Con el ministro Nacional De museo Carlos Santuja Y le exhorto Y le aconsejo A todos los ciudadanos De Santo Domingo Oeste Y del país Que vengan No solamente En el día Al Faro Colón Sino en la noche Para nadie Es un secreto Que la avenida España Es un lugar De recreación Que la zona colonial Es un lugar De recreación Pero están saturadas La idea Es explotar Culturalmente Turísticamente Los espacios Que tenemos Que las personas Puedan venir de noche Al Faro Colón Con su familia Nosotros garantizamos El tema De la seguridad Con alianzas Estratégicas Que hemos hecho Con la Policía Nacional Con alianza Estratégica Que hemos hecho Con la Armada Dominicana Con la alianza Estratégica Que hemos hecho Con Sestur O como popularmente Se le conoce Con Sestur Pueden venir Pueden disfrutar A cualquier hora Del día Y hasta en la noche Muchas gracias Y Dios le bendiga a todos Aplausos 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 Gracias por ver el video.